Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? ¿Qué sería de mí si tú no estás? Jesús de Nazaret, santo Jesús. Santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Santo Jesús, santo es el Cordero de Dios, digno de mi alabanza. ¿Qué sería de mí si tú no estás? Vení que me adoraste y levanta en mis manos. Vení que me recibe lo mucho que te hagas. Vení que me adoraste y levanta en mis manos. Vení que me recibe lo mucho que te hagas. Vení que me adoraste y levanta en mis manos. Vení que me adoraste y levanta en mis manos. Vení que me adoraste y levanta en mis manos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!